Es un acto que refleja, que sintetiza la política del gobierno regional de Cajamarca. Cajamarca hoy es vista en el mundo y en Perú como una región, un pueblo, que se ha levantado para defender el uso sostenible de sus recursos naturales y la salud de su medio ambiente como requisitos fundamentales para crear una región productiva una región integrada, una región educada y saludable. Y en ese sentido, invertir en los procesos de saneamiento como estamos haciendo en el gobierno regional de Cajamarca es parte de esta política integrada de defensa de la salud y del medio ambiente. Hemos destinado en esta transferencia que incluye a Chilete 21 millones de soles para financiar seis proyectos de saneamiento básico a nivel distrital. A Chilete le ha tocado, de acuerdo con el expediente técnico que se nos ha sido presentado, un millón ochocientos mil soles. Chilete va a poner el 20% adicional para concluir esta obra, que es fundamental. Cambiar, renovar la totalidad de las redes de sangre de la localidad de Chilete y sobre todo, instalar, construir e implementar una planta de tratamiento de aguas hervidas para que las aguas que luego son usadas por esta ciudad puedan ser descargadas a nuestro río Jequetepeque en condiciones de limpieza, en condiciones de sanidad, que permita que este río, que es un río que crea vida, que da oportunidades de trabajo al valle del Jequetepeque, tenga aguas limpias también y no contaminadas. Es sumamente importante, no solamente porque va a garantizar la sanidad de cada uno de nuestros hogares, sino porque de ello va a depender también la salud en general de este territorio y de los ríos de Jequetepeque. Esta es también una manera de luchar por el medio ambiente, gestionar honestamente, gestionar eficazmente los recursos del pueblo en procura de la salud del mismo. El gobierno regional de Guajamarca continuará haciendo su mejor esfuerzo, tanto en la definición de las políticas de desarrollo sostenible sobre nuestra región, como en su compromiso de ponerse junto a su pueblo en la defensa de sus sagrados intereses. Señor alcalde, quiero expresarle mi satisfacción personal y en nombre del gobierno regional que en la medida que este, de los seis proyectos que hemos entregado los cheques hace dos meses, es el primero que ya inicia las obras. Es muy importante que así sea. Y estoy confiado además por su experiencia, por su trayectoria profesional, que esta obra se va a terminar en los plazos que dice el expediente, en los términos que el expediente informa, y que probablemente vamos a tener una obra que vamos a inaugurar pronto, porque nos va a satisfacer venir nuevamente acá a Chilete, con el presidente de la región, para poder inaugurar este servicio a favor de este querido pueblo de Chilete. Maestras, compañeros maestros, compañeros trabajadores, pobladores de Chilete, nuestra alegría de estar aquí en esta calurosa ciudad, y nuestro compromiso de seguir trabajando coordinadamente, gobierno local, gobierno regional. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos